Te voy a pedir que pienses en alguna otra persona voluntaria, que tú creas que a ti te ha cambiado, que te ha dejado una huella. Yo recuerdo cuando entré que el ver los voluntarios aquí, esa pasión que tenían, el que creían en lo que estaban haciendo, digamos que ese sentimiento que ellos tenían de contagio, y fue un pequeño cambio en mí para colaborar con el agua. Muchos voluntarios te enriquecen porque te amplían un poco la forma de ver los problemas o las soluciones. Cuando estás en tu trabajo concreto, la verdad es que es un poco restrictivo. Sin embargo, cuando te abres al voluntariado, conoces mucha gente que viene de muchos entornos distintos, con distintas edades, con distintas lógicas, con distintos planteamientos, y yo creo que la mayor contribución es abrirte un poco la mente y ver que el mundo es mucho más rico que lo que está por hacer en una oficina. Pues cuando yo empecé a hacer voluntariado, lo que más me sorprendió era la gente de... O sea, por un lado, la gente muy joven, que empezaba con mucha inquietud desde la universidad, y más aún la gente jubilada, gente muy mayor, que sabe mucho, que podría estar muy cansada de todo, pero que sigue ahí haciendo... y el que más. No creía que hubiera tantos voluntarios. Y cada uno de ellos, con su entusiasmo y empuje, siempre te ayudan a ver otros lados de la sociedad que no habías caído en ello. Sí, es verdad que me ha sensibilizado en cosas muy concretas y específicas, ¿no? Y, hombre, no solo no es nadie. En la medida que te ves acompañado, pues te das fuerza, o tienes más fuerza, o tienes más ganas de seguir adelante, ¿no? Siempre tienden a llevar un poco más allá y no conformarte con lo que ya tienes. Entonces, para mí es el cambio ese que depropicia en ti. El hecho de sentir que estás con más gente y que puedes avanzar todo lo que quieras, porque tienes gente que te está ayudando en todo momento. Bueno, sobre voluntarios y voluntarias, podría citar tantos nombres. Creo que todos ellos son ejemplos. Es que son... son muchos. Es que son una lista enorme. Un montón. No tengo duda, en realidad. O sea, podría decir mil. Podría decir muchos. Y dudan muchos. Hay un montón de gente. Yo creo que al final de todo el mundo... Si coges el listado, yo creo, y te pones a pensar en nombre por nombre, vas sacando algo que te haya aportado cada uno. Yo creo que al final de todo el mundo,